estadística conocen que solamente puedes comparar mes con mes y periodos similares si bien puedes comparar el último mes de un gobierno con el primero de otro no es lo más indicado y no es lo más correcto por eso es que estamos comparando primeros meses de administración de garcía cabeza de vaca con los primeros meses del gobernador américo villarreal y bueno ahora quisimos empezar por el número de desaparecidos porque yo me encontré una fotografía del señor del diputado félix garcía guiar que sostuvo una pues una pancarta un mensaje en donde decía que había aumentado el número de desaparecidos un 350 por ciento en la administración de morena en tamaulipas me llamó la atención porque primero no citó ninguna fuente y segundo el número será de preocupación pero ya nos fuimos a las cifras oficiales y nos dimos cuenta que no solamente es falso no solamente sostuvo el diputado del pan garcía guiar una una mentira y esto fue durante el primer informe del gobernador américo villarreal 15 de marzo en el congreso no solamente le mintió a todos los que estaban ahí y todos los que vieron esta fotografía fotografía por cierto publicada por el ex gobernador garcía cabeza de vaca sino que además el gobierno del ex del panista dejó muy malos números les cuento a ver durante los primeros nueve meses de gobierno de cabeza es decir el primero de octubre del 2016 al 30 de junio del 2017 en tamaulipas se tienen registrados 803 casos de personas desaparecidas y les ponemos la fuente en esta en esta publicación que tenemos en nuestra página es el registro nacional de personas desaparecidas de la secretaría de gobernación de los primeros nueve meses de gobierno de cabeza 803 desaparecidos y los comparamos con los primeros nueve meses ahí tenemos la las pancartas que estuvieron estos diputados y específicamente el diputado que quiere ahora autonombrarse como líder del congreso félix garcía guiar con esa gran mentira esa falsedad de que aumentó el número de desaparecidos nos fuimos a las cifras oficiales y vemos que los primeros nueve meses de gobierno de su ex jefe hubo 803 casos de desapariciones y en los primeros nueve meses del gobierno de américo villarreal 132 personas desaparecidas nueve meses contra nueve meses los primeros nueve meses también según la segov son 671 casos menos de desapariciones periodo contra periodo 671 casos menos esa es una diferencia para que nos demos una idea del 508 por ciento de esa magnitud es la gravedad de las desapariciones con el gobierno de garcía cabeza de vaca por eso insisto esa pancarta que sostuvo el estado félix garcía guiar una gran mentira y una gran mentira que vieron muchos porque eso lo dio a conocer lo sostuvo el 15 de marzo en el primer informe de gobierno de américo villarreal anacha y ya nos vamos con las otras cifras porque el secretario ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública también dio a conocer las cifras de materia de robos desapareció robos secuestros extorsiones y nuevamente el sexenio de cabeza deja los peores resultados por ejemplo durante los primeros nueve meses del panista se registraron en la entidad 486 homicidios dolosos intencionales del estado y durante los primeros nueve meses del gobierno de morena se registraron 207 es una diferencia de casi de más de 200 así es 207 asesinatos menos homicidios dolosos estamos hablando nos vimos los secuestros cabeza de vaca se registró y registró en sus primeros nueve meses 149 contra 17 secuestros registrados en los primeros nueve meses del gobierno de américo villarreal es una diferencia de 132 vámonos a los robos robos a casa habitación de vehículo de transporte transeúnte entre otros con cabeza de vaca en los primeros nueve meses 12 mil 104 y en los primeros nueve meses del gobierno de américo villarreal 6871 una diferencia de 5 mil 233 finalmente en extorsiones los primeros nueve meses del gobierno de cabeza se registraron 133 y en el mismo periodo del gobierno de américo villarreal 92 unas 41 extorsiones menos así la situación por supuesto más allá de los números la gravedad de lo que implica que en el los primeros nueve meses del gobierno de cabeza de vaca hubo una diferencia de 508 por ciento con respecto a los primeros nueve meses del gobierno de américo villarreal anaya y que no les quieran decir o no quieran justificarle que no se puede comparar una cosa con la otra porque es lo más claro y según lo dicen los expertos en estadística lo más equitativo posible es comparar periodos similares